Así luce la nueva unidad móvil del Registro Civil. Para agilizar los trámites y servicios, el Registro Civil se actualiza con la primera unidad móvil del Registro Civil en Yucatán. Estamos muy contentos de que este sábado 27 de mayo vamos a tener por primera vez nuestro Registro Civil Móvil en el Parque de Vergel II, en el Parque de Emancipación. Este sábado 27 de mayo comenzará operaciones la primera unidad móvil del Registro Civil. Estará ubicado en el Parque Emancipación, en la calle 27 por 10 B Colonia Vergel II, a partir de las 8 de la mañana. En esta unidad móvil se podrán realizar diversos trámites como corrección de actas, asesoría registral, corrección de corp y expedición de actas. El objetivo de este programa es justamente ampliar los horarios y días de nuestro servicio, ya que muchas personas no pueden acudir en los horarios regulares entre semana por cuestiones laborales u otros motivos. De esta manera se busca ampliar los horarios y acercar los servicios del Registro Civil a todos los ciudadanos. ¡Suscríbete al canal!